Wow Wow Yeah Fuck yeah Woo Oh my god Yeah Ya se me hizo la 1.40 Yeah, yeah, yeah Puse mi corazón en venta No te creas todo lo que inventas Que esta mierda recién empieza Estoy viendo en cámara lenta Todo lo que pasa en cámara lenta Cámara lenta Cámara lenta Estoy viendo todo Cámara lenta Cámara lenta Estoy viendo todo Cámara lenta Ya se me hizo la 1.40 Puse mi corazón en venta No te creas todo lo que inventas Que esta mierda recién empieza Estoy viendo en cámara lenta Todo lo que pasa en cámara lenta Cámara lenta Cámara lenta Estoy viendo todo Cámara lenta Cámara lenta Cámara lenta Estoy viendo todo en cámara lenta Ya se me hizo la 1.40 Yeah, yeah, yeah Puse mi corazón en venta No te creas todo lo que inventas Que esta mierda recién empieza Estoy viendo en cámara lenta Todo lo que pasa en cámara lenta Espera Cámara lenta Vai Solo Gracias por ver el video.